Pero eso es una casa de niñas universitarias que atienden a los señores por plata. Pero es que esta no es la mujer vividora que nosotros nos imaginábamos. Esta mujer estaba verdaderamente enamorada del Capi. ¿Yo no te importo? ¿A mí quién me regenera? ¿A mí quién me salva? Tú no lo necesitas. Tú no tienes los alcances de Aníbal. ¿Usted no fue el cuerno que tú le prestaste para que se adelantara? Sí. ¿Y qué? ¿Y lo revisaste cuando él te lo entregó? No. Mira.